María Ángeles, ¿estás lista para dar la presentación? Lo que quería es que me gustaría también hacer un poco de diálogo o de interacción entre nosotras, si fuera posible, porque más que una lección magistral, yo quiero compartir con vosotras una serie de cuestiones. Por ejemplo, yo me pregunto si la mujer tiene una falta de oportunidades de participar en actividad física, y en deporte. Y esto es una cosa que está muy clara, que la respuesta es sí. Es decir, en el mundo del deporte y de la actividad física, hay una brecha de género de las más grandes, de las más grandes existentes en casi todas las cosas. Incluso yo diría que es más grande que la brecha tecnológica, porque la brecha tecnológica se va disminuyendo. Bueno, entonces, partiendo de que la actividad física y deportiva, la ciencia nos dice que es beneficiosa. Y partiendo de que es beneficiosa, pues las niñas y las mujeres tienen derecho a esos beneficios. Y como la deficiencia que la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay una escasa actividad física y deportiva en el mundo de las mujeres, pues estamos perdiendo, digamos, los beneficios de esta actividad que los varones están recibiendo en mayor medida. Bien, entonces, es una cuestión de que, como en todo, la mujer tiene que correr dos veces para llegar al mismo lugar que los varones. Pero bueno, yo creo que todas estamos dispuestas a correr dos o tres veces para llegar al mismo sitio mientras haga falta. Bien, entonces, os vamos a presentar brevemente investigaciones que hemos hecho a partir de dirigir tesis sobre educación física y deportiva. Porque lo que nos interesaba mucho era decir, a ver, por una parte, la mujer qué vivencias tiene sobre la actividad física. Es decir, ella que piensa, ella que siente y luego, por otro lado, ver la falta de oportunidades que los varones le dejan, el espacio que le deja. Porque, claro, en el mundo deportivo, todos los, todos los, digamos que, pasa, pasa a la siguiente, a la siguiente, por favor. En el mundo deportivo, es un terreno masculinizado, el terreno deportivo es un terreno masculinizado donde hay una, en la pirámide, pues todos los escalones de arriba son entrenadores, son directivos, etcétera, pero son varones. Entonces, normalmente, normalmente es una situación internacional. Bien, entonces, como habíamos dicho, estos beneficios que yo creo que son muy importantes, es decir, que a lo mejor no los valoramos suficientemente, pero si los valoramos tenemos que luchar por ellos, por percibirlos, igual que los varones. Bien, entonces, entrando en esta situación de decir, vamos a ver lo personal y lo social. Entonces, para ver un poco lo personal, hicimos, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Sí. Por ejemplo, hemos hecho varias investigaciones para ver qué es la afección, la disposición hacia la actividad física, cuál es, ¿no? Entonces, sí que encontramos que, por ejemplo, en uno que realizamos en un estudio con estudiantes universitarios en la Universidad Central de Quito, en Ecuador, pues había una, la principal motivación era la salud. Claro, ahora, lo de la salud, pues está muy difundido y entonces estaba la salud, pero también estaba simplemente la, porque me hace feliz, era, había también mucha gente que era por compartir, compartían con sus padres, también dentro de la salud por el sobrepeso. Bien, si pasamos a la siguiente, entonces, otro estudio que hicimos con adolescentes, otra investigación, eran investigaciones cualitativas, cualitativas, de manera que lo que se investigaba siempre era sus percepciones de sus vivencias, de sus experiencias, etcétera. Y vemos que en los adolescentes que eran de Alicante, de la zona de secundaria, o sea, del sistema educativo en secundaria, pues vemos que ellos prácticamente también resaltan lo mismo que los adolescentes, que, perdón, que los universitarios, ¿eh? La salud física, la salud emocional y el control mental, la estética, aquí quizá más que en la universidad, porque los adolescentes, pues sabéis que están muy preocupados con su apariencia, y luego por la afición que les gusta, etcétera. Y como veis algunos ejemplos de lo que ellos, de lo que los estudiantes han dicho, pues es el de, por problemas de salud, y por los motivos, los buenos ratos que paso con ellos, ¿eh? O sea, que también la socialización es un punto importante, ¿de acuerdo? Si, si vamos, si seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí está la, al contrario, ¿no? Ejemplos de narrativas de los estudiantes que decían que no. Ah, pero está, perdón, estamos todavía con la afección. Entonces, aquí está el, por gusto, o sea, por diversión y entretenimiento, por estética, ¿eh? Por ir con la familia y son, entre otros, porque me ayuda a desconectar de la rutina y eliminar el estrés. Es curioso que incluso los adolescentes ya captan, o sea, ya perciben que la actividad física y el deporte les libera de preocupaciones o de problemas, o les recupera después de haber estudiado mucho, etcétera. Bueno, entonces nosotros creemos que es importante cuando se investiga un problema, partir primero de ver qué es lo que la gente que está haciendo educación física y deportiva, ver ellos lo que piensan, ¿eh? Por eso siempre partimos de los estudios de, de sus opiniones, ¿eh? De sus experiencias, etcétera. Bien, entonces, si pasamos... Ay, a ver, por dónde íbamos ya. El de... El de la desafección no estaba antes. A ver... Un momento. No, bueno... Esto es más que nada que tengáis una visión como un poco general de formas de... También de investigar, de formas de investigar sobre las causas por las que la gente... Porque si sabemos las causas por las que los estudiantes o los adultos tienen una disposición positiva o negativa hacia el deporte, hacia la actividad física, entonces podremos, digamos, hacer una intervención más adecuada, ¿eh? Más adecuada. Bien. Esta... En esta... Era también una investigación que se hizo con los estudiantes universitarios. También se hizo en la Universidad de Alicante y en la Universidad Central de Ecuador en los estudios de cultura física en Quito, ¿eh? Bien, entonces aquí se les decía que redactaran una metáfora sobre qué era para ellos la actividad física en su vida. La metáfora es un diseño como muy intuitivo, es algo que surge sin pensarlo, ¿no? Y se ha estudiado que las metáforas se basan mucho en las experiencias previas, en las experiencias previas de la niñez, en las experiencias de las personas. Y entonces construimos estas metáforas un poco de una manera muy intuitiva y por eso tiene como más valor de nuestros sentimientos y vivencias, ¿no? Entonces, aquí abajo tenéis algunos ejemplos de las metáforas y quedó que era para muchos era, decían, una metáfora que representaba una necesidad vital, ¿no? Como el agua, como el aire, como esto, algo por lo que no puedes estar sin, ¿no? Y luego, como salud emocional también. También, es decir, a mí me sorprendió bastante que la gente haya interiorizado tanto que la actividad física va ligada con su control mental, con su salud emocional. No sé, yo pensaba que iba a dar más en la salud física y el modelar tu cuerpo, etcétera, sobre todo gente joven. Pero no, no, la gente joven tenía muy interiorizada que la actividad física es una forma de reconstruir nuestro cansancio mental, de recuperarnos, de recuperarnos, de controlar nuestras reacciones, sentimientos, etcétera. Bien. También nos extrañó un poco porque la socialización no salía demasiado como motivo principal en los jóvenes. Yo creo que quizá podría ser porque, bueno, nuestros jóvenes están bastante bien socializados, es decir, no necesitan socializarse simplemente en algunos sitios. Entonces, el momento de reunirte a hacer actividad física con otros o a jugar un partido es el momento de mayor socialización de tu día. Pero estos estudiantes ya se socializan en las clases normales, se socializan en las cafeterías, en los bares, en los pasillos. Y entonces, pues yo creo que por eso no lo veían, su principal motivo no era para estar con otros, sino más bien ayudarme a sentirme bien conmigo mismo. Bien, pasas por favor. Y aquí tenéis algunas otras en el sentido de que, bueno, que habían metáforas muy elaboradas. La gente más competitiva, por ejemplo, te decía, o la gente que jugaba deportes competitivos, pues te decía, por ejemplo, unas como las pequeñas batallas. Que tienes lesiones y derrotas, pero al final consigues situarte o ascender en el deporte. Y otros simplemente, pues era más lo de hacer un cuerpo más fuerte o simplemente sentirte libre y feliz. Sí, que está bien. Bien, pasamos. Esta era la parte contraria, es decir, la desafección. Porque le preguntábamos también por qué no practicaban. Y las principales, pues también eran, la principal era falta de tiempo. Tanto en los adolescentes como en los universitarios era falta de tiempo. Esa era por todo, ¿no? Falta de tiempo para todo. Y luego hay gente que decía, pues porque en mi tiempo libre realizo otras actividades que me hacen... A ver si lo encuentro, no sé si se ve el final. O sea, que hay gente que sí que prefería otras actividades, lo cual es también muy respetable, porque si a una persona... Hay mucha gente que aquí en España que va a conservatorios. Entonces, claro, un estudiante que ya va a conservatorio, pues está claro que la necesidad vital que tiene es la música y no se le puede pedir que obligatoriamente sea la actividad física. Bien, entonces, si pasas... Hay gente también que eso yo creo que lo tiene que... Por eso digo que saber las causas es lo que luego al monitor o al tutor le puede hacer ya dirigirse, Es decir, dirigir la intervención en el punto concreto donde esa persona tiene el problema. Porque hay gente que, por ejemplo, que no es lo mismo que digan que yo es que me da mucha pereza, que me falta tiempo. Por ejemplo, hay muchas personas, sobre todo entre adolescentes, pero también en la universidad, que piensan que son unos patosos o unas patosas, que no tienen reflejos y todo eso les da vergüenza. Les da vergüenza hacer actividad física en el colectivo de la clase, etcétera. Y mucha gente tiene miedo, no sé, alguna vez se ha caído, sus experiencias y esto, y les da miedo. No es lo mismo si, por ejemplo, vive en una zona donde no hay infraestructuras deportivas. Esto ya sería una inequidad social, porque si no tiene infraestructura deportiva, tiene que pagar los transportes, tiene que pagar las cuotas, etcétera, y no tiene acceso a betas, porque normalmente, por ejemplo, en la Universidad de Alicante, pues hay becas y, claro, como hay mucho más equipo masculino que equipo femenino, pues digamos que hay un mayor número de varones que tienen becas que mujeres. Bien, entonces, seguimos, por favor, bien, seguimos viendo negativas desde la persona que no es nada atlética y entonces, pues, un poco, no quiere quedar en evidencias, ¿no? Luego, otras, pues, que eso, que no tienen un, a lo mejor un centro deportivo cerca, en los precios de los gimnasios. Ahora, la verdad, es que se ha puesto muy de moda entre las estudiantes, el ir al gimnasio, por lo menos aquí en España, ir a un gimnasio y ir a un nutricionista, a un dietista. Claro, esto es un coste para la familia, que muchas veces no se lo pueden permitir. Sí, bien, sigue, seguimos, bien. Ahora ya, digamos, tenemos una panorámica de que la gente tiene opiniones, tiene vivencias y tiene experiencias sobre si le gusta o no le gusta la actividad física, como si dijéramos unas experiencias personales. Y hay que escucharlas. Lo primero en un programa de intervención, yo creo que es escuchar a las personas y ver un poco cómo, cuáles han sido sus experiencias y cómo se sienten. Bien, y ahora ya nos vamos un poco a la parte social, ¿de acuerdo? La parte social, yo no sé si es Carmen Mañas, ¿estás? No te oigo. Es que no, 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 no recibo. Y que estoy. Ay, gracias. No, no, que nada, que creía que no te habías podido conectar. Sí, 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 te estoy siguiendo, tranquila. Vale, gracias. No, pues que luego si quieres hacer tus críticos comentarios, ¿eh? Vale, vale. Bien, entonces ya ahora nos vamos a la parte social. Bien, todos estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad que está llena de estereotipos y que estos estereotipos también hay que investigarlos y también hay que saber un poco de su procedencia y su difusión. Bien, en actividad física y deporte hay mucho estereotipo. Como luego veréis uno que, a ver, no sé si encuentro yo la diapositiva, que dice que, que dice que, pues no sé ahora dónde está, pero bueno, la leo. Dice que, que las estudiantes, las estudiantes en las investigaciones que hemos hecho en la Universidad de Alicante y en la Universidad de Quito, de Ecuador, normalmente se quejan de que los profesores y los monitores son muy, o sea, las tratan muy diferente a los chicos, ¿eh? Por ejemplo, se hace como una relación cuando el profesor es varón, sobre todo, pero también aunque la profesora sea mujer, se hace una relación en que el profesor o el monitor siempre es poner ejemplo a un chico o como que hace como más atención a los grupos de chicos. Es decir, los grupos de chicos tienen más oportunidades de participar en las clases y las mujeres no son llamadas a la participación, ¿no? Ya luego está la cuestión de que algunos profesores incluso tienen ya la desfachatez, por decirlo de alguna manera, de decir que ellas más vale que estuvieran en una peluquería o trabajando en otra cosa, que al igual, ¿no? Y luego sabéis, pues, que a todos los deportes, por ejemplo, los deportes marciales como el taekwondo, etcétera, pues, incluso se las insultan, se les dice que son unas machorras, que, en fin, ya claramente insultos. Pero bueno, eso es lo que nos cuentan las chicas en estas investigaciones. Pero bueno, el caso es que verdaderamente hay un doble estándar, hay un doble estándar en las diferencias entre, para la educación física, la actividad física, el deporte, siempre hay un doble estándar. Y además, ellos también lo dicen, que ese doble estándar es desde que están en el colegio, ¿no? Ya los niños juegan a determinados, juegan al fútbol, juegan a determinados, y las niñas juegan a otra cosa. Y cuando hay alguna niña que se sale de la norma, entonces, y quiere jugar al fútbol o todo, eso va cambiando. También quiero decirlo que eso va cambiando. desde mi niñez en que si una niña hubiera querido ir a jugar al fútbol la habrían llamado y la habrían acusado de todo pues y las madres, ¿no? Carmen, dime No, que me gustaría apuntar que en realidad el problema es que a las mujeres ni de niñas ni de mayores se les tiene en cuenta no se tiene en cuenta sus características yo hace poco estaba leyendo y por ejemplo en la Edad Media se contrataba a muchísimas mujeres en los barcos por su flexibilidad porque eran mucho más flexibles para meterse por otros sitios, quiero decir, luego naturalmente el periodo la regla, el trastorno que puede suponer la distinción física que tenemos evidente entre los hombres y las mujeres no se ha tenido ni se tiene en cuenta a la hora de programar y de realizar la actividad entonces siempre nos tenemos que unir a ser iguales que los otros y no somos iguales no somos iguales lo cual no quiere decir que seamos ni mejores ni peores tenemos cualidades diferentes por naturaleza que lo que ocurre es que están siempre al margen del sistema yo creo que lo importante es verdad que se van haciendo cosas pero las que se van haciendo son muy parecidas a ellos y entonces yo creo que es un poco buscar la identidad de la mujer es lo que nos falta todavía y tenerla en cuenta no como una cosa que es un pegadizo sino con bueno pues con sus cualidades y con sus dificultades como igual tienen los hombres yo creo solamente eso era apuntar gracias Carmen yo desde luego ya sé que las cosas desde mi generación por ejemplo a la de mis hijos pues las cosas han cambiado efectivamente pero hay un hay una socialización ahí oculta que dice las mujeres inactivas y los hombres muy activos es decir a las madres a las vecinas al entorno social les gusta que los chicos sean muy activos por lo tanto siempre le lo favorecen sí a veces incluso es una cosa inconsciente ¿no? porque yo ahora mismo pues le he dicho a una amiga que tenía un hijo un bebé que empezaba a gatear campeón campeón bravo y a lo mejor no me habría salido decírselo a una chica es decir también en nuestro interior hemos consolidado todos esos mensajes que nos llegaron en la infancia cuando éramos más plásticos más receptivos lo cogíamos todo eso y ahora tenemos que ir continuamente deconstruyendo porque lo verdaderamente cuando tuve la suerte de trabajar de profesora también de de primaria y había madres que me decían organiza un equipo de de fútbol de chicas para que nuestras hijas puedan hacerlo entonces es que a lo mejor a mí eso precisamente no se me había ocurrido y entonces por eso digo que compartir entre mujeres es muy bueno porque podemos entre todas salir de de esa de esa solidificación que tenemos de de entender el el género de acuerdo hay otra cosa que es que es importante yo creo y es el espacio el espacio para la actividad física está siempre programada para ellos ineludiblemente pero para ellas desde el cole se quedan los márgenes y otra vez es el estereotipo la interiorización de ese estereotipo que no nos deja ver que eso no puede ser y a día de hoy en los coles sigue siendo la mayor parte del espacio del recreo ocupado con los niños y la pelota y los márgenes para ellas que hablen etcétera entonces aún nos queda bastante para y aún nos queda desde luego que aún nos queda bueno entonces gracias Carmen pasamos pasamos la diapositiva vamos a ver bueno esto simplemente era de una referencia a a otra investigación que se hizo en la Universidad Playa Ancha de Chile para que situarme un poco más en vuestro contexto y en general sí que había la percepción esta de 50-50 quiero decir que normalmente si ahora haces estas investigaciones pues suele salir como que el 50% piensa que no hay diferenciales el otro 50% piensa que sí pero también se destaca que en general a las mujeres no les gusta ir de víctimas y eso es algo que a mí me me hace feliz es decir que normalmente no son así que salen enseguida diciendo es que me discriminan es que soy una mártir no ellas normalmente llevan las cosas bien y están concienciadas y luchan por que vaya mejor pero no hay un por lo menos en lo que nosotros hemos hecho no hay demasiada digamos sentido de víctima en las mujeres bien si pasamos yo he perdido la transparencia no pasa nada pero ya estamos solucionando no pasa nada porque ya continuo continuo yo entonces hemos visto pues que si existen hay claramente unos estereotipos sociales y que claramente a las mujeres también se les pone unas barreras en cuanto que nunca nunca la relación es igual de los monitores o de o de los profesores nunca es igual hay el mismo trato bien ahora pasamos como a hacer un resumen me gustaría compartir con vosotras a ver lo que pensáis yo creo que Carmen y yo estamos completamente de acuerdo de que hay unas estructuras las estructuras sociales que coaccionan la actividad de las mujeres no solo la actividad deportiva pero bueno todo la vida de las mujeres no bien entonces en este sentido pues yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que general la esta visión coactiva empieza la familia empieza en la forma en que la familia espera que la niña se esté se esté sentadita y no dé mucho la lata y no corra por la casa ni juegue al fútbol que ya con que juega el fútbol el hermano ya es bastante entonces está la familia está todo el entorno social de las maestras por ejemplo también esperan que las niñas sean menos bulliciosas y sean menos inquietas y sean menos movidas y las tías las vecinas en fin todo ese entorno luego también están los medios de comunicación los medios de comunicación hacen muy poco o han hecho mucho mal por decirlo de alguna manera en la cuestión del deporte porque los medios se han centrado en los deportes mayoritarios como el fútbol ni tan siquiera ni tan siquiera han ido a deportes mayoritarios o sea no han ido a deportes minoritarios sino que se hacen toda su producción sobre deportes mayoritarios como es el fútbol y entonces eso crea una desigualdad social para todos los deportistas y en este caso las mujeres ahora están pensando yo el otro día vi que había un canal de televisión que era para deporte femenino y bueno casi me me pongo a lavar a la a la a mostrarme ante la televisión de ver que había un canal que se dedica únicamente al deporte femenino porque claro los otros canales el deporte femenino la cantidad de tiempo que se dedica al deporte femenino es mínimo entonces aquí por eso tenemos la invisibilidad los medios de comunicación invisibilizan en el deporte femenino al otro lo magnifican como si fueran los dioses de la creación los futbolistas y y luego también juegan con el deporte femenino para hacerlo como algo que sea sexy si si logramos un equipo muy sexy entonces le podemos sacar un poquito la televisión ya sabéis que han habido problemas con con algunos con el voleibol si que querían que la playa y eran en bikini el equipo femenino tenía que salir en bikini entonces seguimos en estas estructuras sociales por un lado tenemos eso la familia la comunidad social próxima los medios de comunicación y las religiones y costumbres ya sabéis que bueno los problemas que tienen en Arabia y y estas partes las mujeres para salir a a a a a jugar al fútbol vale entonces bueno nosotros lo que pensamos es que esta la tenía Carmen la tenía que cambiar pero es que no he podido meter mi propia versión entonces esta era una versión antigua lo que lo que queremos decir es que estos procesos de socialización que estábamos diciendo que son desde la infancia la adolescencia etcétera y que hacen el doble estándar respecto a la actividad física y negativa la actividad física y deportiva pues es algo que la mujer debe de intentar salir de eso de ese tipo de procesos porque si continúa inmersa en esos procesos pues no es bueno para ella pongamos por caso que no sé que un adolescente que está jugando al básquet o lo que sea tuviera un compañero que unos compañeros que le criticaran eso pues la única manera ahí un poco es que ella debe de salir de determinados núcleos si no le son positivos y la alientan luego también en lo que en lo que también tenemos tenemos que tener cuidado las las mujeres es que tenemos que tener una alta determinación porque claro la actividad física y deportiva es demandante no no es una cosa que tú digas bueno pues voy a quedar a tomarme un café con mis compañeros y compañeras pues es una cosa que pero claro insertarte en un núcleo de actividad física y deportiva pues es una cosa que tienes que tener no una motivación tienes que tener una determinación muy fuerte porque aunque luego sí que nos como han dicho todos los jóvenes como han dicho que luego sienten este bienestar mental este bienestar físico este esta esta liberación de tensiones y todo eso pero también es cierto que es duro que es duro y por eso tienes que estar y requiere disciplina sí sí requiere disciplina pero también yo creo que requiere o sea tener un pensamiento muy muy positivo de decir lo voy a lograr ¿no? entonces yo creo que lo mismo para para el deporte que la actividad física o cualquier cosa lo importante es que la mujer alcance una autonomía una autonomía de su vida una autonomía física una autonomía social una autonomía económica una una un sentido de tomar decisiones y todo ello no es lo que en la forma en que se en que se educa a las mujeres y es más bien como se educa a los niños a los varones que sean muy autónomos pero no precisamente es como ¿no Carmen? esto tiene que ver de alguna manera con la con la idea de que al final las mujeres no terminan de ser personas adultas completas al final el desarrollo supone autonomía en todos tus en todos los ámbitos y en todos los ámbitos a la mujer se le pide que sea complemento de que sea de más de ¿verdad? entonces bueno de alguna manera es esa minoría de edad pero claro con matices pero de alguna manera es eso bien entonces seguimos con la siguiente diapositiva por favor bien entonces aquí bueno un poco por diferenciar las estructuras sociales y las económicas y políticas ¿no? en en las en las mujeres normalmente y aquí ya nos vamos a la bueno cuando cuando son jóvenes pues más o menos digamos que los los estudiantes y las estudiantes pues pueden tener las mismas dificultades en 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 el acceso o en el tener un dinero para para pagarse todo eso entonces pero luego ya también estamos hablando porque aquí en el seminario también estáis hablando de la mujer adulta ¿no? de la mujer de la de la mujer la inactividad que lleva la obesidad a la mujer adulta entonces claro si las dificultades de tiempo ya las los jóvenes ya las recalcan tanto ya son la mayor dificultad señalan la del tiempo pues a una persona adulta también también sería lo mismo ¿no? porque tendría además las tareas de la casa el trabajo o en fin una serie de dificultades entonces tenemos que que procurar que el acceso o las oportunidades de practicar actividad física y deportiva no se diferencie en en las mujeres que tienen medios para realizarlo y las mujeres que no tienen medios porque entonces ya sería haríamos de la actividad un motivo más de diferenciación entre los que pueden y los que no pueden económicamente y tenemos que yo me pregunto me pregunto si que aquí quien está haciendo las grandes campañas para que la mujer realice actividad física y deportiva por supuesto la ciencia la organización mundial de la salud y ahí yo lo veo lo respeto completamente y hemos de procurar seguir sus indicaciones pero después también se está moviendo un gran es decir unas empresas los medios de comunicación las políticas de los gobiernos para presionar a la población por decirlo así a la actividad física y deportiva no sé si eso os lo habéis planteado o no le dais mucha importancia porque claro es muy interesante para una política de gobiernos que la gente eliminar la obesidad eliminar la inactividad física porque la gente va a estar más sana y va el sistema de salud no va a tener que ser tan costoso entonces vemos que aunque aunque a las mujeres nos interesa pero también ahí hay unos unas estructuras económicas y políticas que nos llevan a nos presionan hacia ello entonces de alguna manera no me pregunto si hay un interés de las políticas y de las y de las empresas y de todo esto pues también deberían de haber unas oportunidades igual que la educación es gratuita igual que es gratuito el sistema de salud por lo menos en la mayoría de países de países pues también debería de haber unas oportunidades para las poblaciones más vulnerables porque claro a una población vulnerable no vas a ir a pedirle que vaya gimnasio bien entonces poblaciones vulnerables en este momento yo creo que hay en casi todo en casi todo el mundo porque cada es decir nosotros podemos irnos a cualquier capital de América Latina y ahí encontraremos las personas más ricas del país en una zona y las personas más vulnerables en dos o tres zonas de acuerdo que entonces que yo creo que tampoco que tampoco se puede culpabilizar o sea que el problema de la inactividad de la mujer y de la obesidad de la mujer como un problema de la mujer cada mujer esa era un poco la la pregunta que yo quería plantear tenemos preguntas para ustedes de parte de Verónica Vargas que ha levantado la mano la decana de facultad buenos días acá todavía he escuchado con mucha atención lo que ustedes lo han dicho a ver hay mucho que decir sobre esto yo soy saludrista entonces entiendo perfectamente lo que los niveles estructurales sobre los cuales se está hablando porque una de las preocupaciones sobre esta materia y muchas otras así como el edadismo de los adultos mayores tiene que ver con el manejo de veinticinco siglos de historia sobre cuál es el rol de las personas y una de las cosas en las que hemos avanzado especialmente en el manejo de los adultos mayores y lo saco como referencia porque acá no estamos enfocando a los trabajos adolescentes de los jóvenes pero también hay ciertos grupos sociales cuando en realidad la actividad física es de la población en general pero para que hay que considerar que en el siglo veintiuno nuestros cambios estructurales son han sido muy vertiginosos en relación a los otros veinticuatro siglos de desarrollo occidental en nuestra América Latina por ejemplo recién tenemos la segunda mitad del siglo veinte el voto femenino recién a propósito de la autonomía que decía la doctora Martínez recién yo recuerdo por ejemplo el pasaporte de mi abuela que mis abuelos son españoles o eran decían labores propias del sexo eso decía el y nosotros y hasta lo enmarcamos mi familia ¿qué significa eso? entonces hay un rol cultural de las atribuciones de lo que le corresponde a uno y a otro de lo que es ser persona y de lo que es ser en esta estructura binaria de género que hoy día estamos en funcionamiento en general entonces para no extenderlo que esto es una conferencia personal el comentario es como somos educadores casi todos los que estamos acá en el sentido que trabajamos en la academia es ¿qué hemos hecho mal? ¿por qué lo estamos haciendo suficientemente? porque una de las preocupaciones que yo veo de los relatos especialmente de la de la profesora anterior era educadora para nosotras tiene que ver que pensar que podemos cambiar la estructura es un poco fantasioso o sea de este micro universo en el cual estamos que es la responsabilidad de formar personas a nivel terciario para impactar en los otros niveles ¿de qué manera podemos hacer más? y de manera consorciada porque fíjese que por lo menos a nuestro país no es muy distinto al resto la única forma de lograr una mayor visibilidad respecto a estos problemas que están invisibilizados o que están degradados en cuanto a su prioridad tiene que ver con la costo efectividad de los procesos tiene que ver con con la costo efectividad de lo que significa esa acción porque tener a las mujeres fuera del espacio privado intrafamiliar significa que se reduce por ejemplo en Chile tenemos un 30% del PIB expandido con cargo a las mujeres cuidadoras si a esas mujeres las va a llevar al mundo laboral no solamente va a rivalizar con otros de los puestos de trabajo sino que no hay quien pague el cuidado de los otros no hay quien entonces bueno en fin entonces la estructura invisibiliza procesos porque hay conveniencias pero a mí lo que yo les quería agradecer es esta estructura de valor desde la bioética de la conceptualización de la dignidad de la paridad de valor que muy bien dijo Carmen de la paridad de la igualdad de la valorismo es cómo avanzamos a que las personas puedan desarrollar sus proyectos de autorrealización y no confundir la actividad física con estructuras deportivas o con deporte con menos aún competitivo entonces en esa lógica el rol que tenemos todos nosotros especialmente desde el nivel preescolar porque a lo mejor no vamos a cambiar la estructura completa porque son demasiados siglos pero si podemos captar esta disposición a la salud mental como Alcácer decía muy interesante este estudio respecto a las prioridades esto del sentirse mejor de estar bien que me ayuda ya sea por socialización o por ego pero me ayuda entonces poder trabajar estas variables si lo podemos hacer con nuestros educadores y a eso yo creo que podemos impartir y sensibilizar la población está buscando en general la población está buscando cómo acercarse un estado de bienestar la actividad física es una contribución concreta pero para eso necesitamos un apoyo que sea suprasectorial necesitamos salir de las aulas y salir por supuesto del profesor de educación física tenemos que trabajar con los agentes sociales con todo entonces en nuestro discurso en nuestro congreso creo que no hace falta escuchar más la transdisciplinaridad y la intersectoría eso solamente quisiera así que muchas gracias por estos muy interesantes estudios que ustedes nos han presentado gracias doctora Fácil bueno a mí me gustaría yo estoy muy de acuerdo con ah hablo o le explico ¿sí? sí no a Verónica que me gustaría decirle que por supuesto el cambiar las estructuras es difícil y seguramente no lo veamos ¿no? pero sí que ahí se pueden cambiar los valores ¿no? sí que podemos y solamente me gustaría decir una cosa que es que nos han contado que para la con la reproducción es bastante pero sin cuidado no hay legado entonces tenemos ahora todo es cuidado ¿no? porque ahora el cuidado se ha puesto bueno el cuidado ¿no? pero es que el cuidado hace referencia a todo y el cuidado cuidar es dar la oportunidad de y entonces yo creo que donde mejor podemos empezar a trabajar estas oportunidades aparte de en la familia pero ahí no nos podemos meter es en la escuela y en la escuela no costaría tanto el intentar repartir los espacios y el brindar la oportunidad a ellos y a ellas de que hicieran de que les gustara el ejercicio y que lo probaran y que supieran los beneficios que le dan solo eso yo quería hablar ¿me escuchan? sí, sí te escuchamos sí, muchas gracias María Ángeles y Carmen por por su presentación es súper interesante y hay mucho de qué hablar pero yo me quedé con con lo que lo que decía María Ángeles sobre que se supone que los hombres juegan fútbol y las niñas hacen gimnasia rítmica y quería comentar que aquí nosotros estamos aquí en la escuela de educación física INEF le llaman ustedes ¿no es cierto? entonces el currículum ha tenido que cambiar porque se ha tenido que actualizar y modernizar y feminizar y masculinizar a la vez entonces ahora antes cuando yo estudié de hecho a mí no me enseñaron fútbol a mí me enseñaron gimnasia rítmica y natación si teníamos todos juntos y básquetbol teníamos por separado y así pero ahora no ahora tienen fútbol hombres y mujeres tienen gimnasia rítmica hombres y mujeres y y ahora en Chile la selección chilena de fútbol femenina es famosa todos conocemos a las futbolistas tenemos a la mejor arquera del mundo que es un orgullo para todos los chilenos y chilenas incluye a los hombres porque también es un orgullo para ellos y eso a mí me emociona mucho y siento que ya habla de de que si la cosa está llegando a todos por igual ¿cierto? y se está igualando de a poquito ahora si es cierto que aquí en Chile lo hablábamos ayer ¿no es cierto? y hablaba también la representante de la OMS que decía que las mujeres son más inactivas ¿sí? en toda Latinoamérica las diferencias son enormes entonces si tenemos que trabajar en eso ¿no es cierto? y nos falta mucho y estamos al ver solo eso quería agregar bueno y agradecerles de nuevo por estar aquí hoy por haber aceptado mi invitación a vosotras gracias a vosotras gracias por permitirnos estar aquí hoy y habernos invitado y yo bueno no creo que las mujeres chilenas sean muy más inactivas que que otras lo que pasa que yo creo que bueno que hay unas circunstancias como hemos dicho antes hay unas circunstancias económicas sociales y culturales donde es imposible pedirle lo mismo a a un hombre que a una mujer porque es que al hombre le has dado la oportunidad primero primero le has dado la oportunidad y ahora ya está participando pero a la mujer todavía no le has dado la oportunidad la mujer está ahí esperando a que la sociedad deje de decirle estate quieta porque es como nos han educado con el estate quieta entonces yo pienso que la mujer chilena es una mujer muy fuerte con mucho coraje y estoy segura de que vosotras en en vuestra facultad y en vuestra universidad vais a hacer un antes y un después bueno nos despedimos para que podáis pasar a la siguiente que creo que nos hemos comido mucho tiempo ¿de acuerdo Caterina? hasta luego gracias Un dia un antes debajo Gracias por ver el video